¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! De la sierra morena, cielito lindo vienen bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se hayan, cielito lindo, los corazones. Porque la cosa es muy bonito, sí señor, para la reina de la casa, para la señora Alicia, a ver dónde está la compañera. Buenas tardes. Somos el mariachi juvenil de Colombia, y esto va de parte de tu hija Viviana, para ti con todo el cariño, con todo el amor, para celebrar tu vida, celebrar tu cumpleaños. Y bueno, vamos con el happy birthday bien bonito para ti, para cantar, nos apagamos con las somitas. Y arriba de las palmas, sí señor. ¡Gracias! 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 Hoy vamos a tocar una canción, vamos a acercar con emoción en tu propia voz Vamos a recibirle por amor, que nos felicitamos Y que sigan confiando a muchos más, que la gente tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Y que nos cumplan feliz muy feliz, deseamos todos en esta reunión Y que nos cumplan feliz muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí, vamos a compartir esa bendición Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de mamá Mil felicitaciones, que cumplan muchos más, que la Virgen te cuide Que te cuide bastante, porque yo de mi parte también te cuidaré Ay, que yo te pido con esta canción Y te deseo mucha felicidad Un aplauso bien bonito, bien fuerte que se escuche por ahí Continuamos las canciones, vamos con gracias madre Y dice así Madre, como te pago tanto amor, dime madre Madre, eres tan buena y sé que nunca has de cobrarme Por eso Dios siempre bendice tu vivir Madre, yo sé muy bien que has hecho todo para ayudarme Y para que no salga siempre a vencer Has sido amiga y mi madre a la vez Madre, gracias por darme a mí la vida Y continuar con la rutina De amar, de amar y de velar Siempre por mí Madre, sin ti mi vida acabaría Yo sé que Dios tú me la cuidas Yo voy a orar para que estés siempre junto a mí Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida Y si algún día tú te bebas Madre querida Quiero que sepas que nunca te olvidaré Porque tus besos en mi mente los guardaré Y el aplauso por favor para lo que se escucha Voy a confesarte Que ha sido difícil encontrar la forma de decirte esto Que por más que intento no puedo expresarlo en un ciento por ciento Que sería difícil poder explicarlo con una canción Sería la canción más larga Que pueda cansarme para expresarte todo lo que siento Porque en cada lágrima cae mi rostro de agradecimiento Con la grande crianza que tú me has brindado Y por tu sencillez Sería la canción más larga Donde incluso pueda mencionarte madre Que este sentimiento Es un amor puro que nació en mi alma fruto de tus besos Y de tus esfuerzos por querer brindarme siempre lo mejor Mil gracias te doy Mil gracias te doy El aplauso que se escuche bien bonito Continuamos de canciones Vamos con esto que dice Es mi madre con muchísimo cariño para ti Y dice así Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me corte que ella es mi escudo Y si me equivoco ella es mi apoyo Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Ella está tierna y hasta mi vida ilumina Solo ella está colpada de paciencia Es mi madre la fuente que me inspira Es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto yo le canto mis canciones Pa' agradecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Le canto a la mujer que quiero tanto La que me da su amor sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso como el amor de Dios Por eso Madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo brillaron en tu honor El canto de las aves y el orgullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Y ese aplauso Y ese aplauso sí señores para ella que se escuche Bueno seguimos con más canciones para ella Y esta canción para que alguien me la invite a bailar por favor Y esto que se llama Copa de Champagne Bueno esperando de verdad una pareja para ella Con esto te dice Así Una copa de champán que venimos a brindar tus amigos y parientes Hoy cumples un año más Hoy cumples un año más Te venimos a cantar La canción del capi verde Que los rayos del sol te iluminen Que la vida siempre te sonría Por los años que hoy vas a cumplir Y todos vamos a hacer nuestras compas Brindaremos contigo esta noche Por los años que hoy vas a cumplir Cuando estén replicando las doce Pero ¿y qué pasó con las palmas? A ver que se escuche Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu piel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un clavel en tu frente Con las conchas y perlas del mar Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tu familia, el mariachi y yo Bueno, el aplauso por favor Para nuestra cumpleañera Continuamos de canciones bonitas Pero antes quiero saber Si tenemos palabras preparadas para ella Ya se las dije Pero para que quede en el videito O la sorpresa de la serenata No mami, esta era una sorpresa Creo que de toda la vida Si a quien le gustaría que en vida Le llevaran mariachis Y pues nada Esto es para agradecerle por todo lo que Ha hecho por mi Por lo que soy hoy Y nada Espero lo disfrutes mucho Con todo el corazón Ya sabes ¡Bravo! Continuamos de bonitas canciones Vamos con las mañanitas Muchísimo cariño Inicia así Sí 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 Sigamos Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser el día de tu santo, te las cantamos a ti Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día noció Levántate de mañana, mira que ya amaneció Fertigalito el aplauso, continuamos con versos a mi madre Y vamos con esto bien bonito, ¿qué dices? Bueno y seguimos regalándote canciones especialmente para ti Dedicadas con mucho amor de parte de tu hija Y bueno seguimos con esto que dice, así Mi madre es un poema de blanca cabellera Que tiene un ruido de labios, un gesto de perdón Cuando tras larga ausencia me crece, ella me espera Me abraza como un niño, me besa con pasión Mi madre es pequeñita, igual que una violeta Lo dulce está en su alma, y el llanto en el adiós Y es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta Los versos a mi madre me los inspira a Dios Qué linda que es mi madre, qué suerte se tendrá Y qué dichos al verlo, feliz en el hogar Bueno yo creo que por favor le regalemos el aplauso Grande a esta hermosa madre, claro que sí Y para todas ellas que se encuentran acá también Mi madre es una rosa de pétalos sacados Que guarda su perfume muy junto al corazón Viviendo nuestra angustia, no sé lo que ha llorado Por eso al mencionarla, me enviago de emoción Mi madre es como un cromo de mágica paleta Canción de la ternura, de todo hay en su voz Y es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta Los versos a mi madre me los inspira a Dios Qué linda que es mi madre, qué suerte serena Y qué dichos al verla, feliz en el hogar Y ese aplauso bonito, señores Claro que sí, bueno quiero preguntarle A la cumpleañera que canción, señora Ligia Le gustaría escuchar en esta tarde De pronto alguna que te guste Hermoso cariño, la venia bendita El camino de la vida Actual Actual, bueno le hace falta un beso Hechizo, si se fue, se fue Le hace falta un beso Le hace falta un beso, listo vamos con esto bien bonito Con cariño, y dice así Y arriba esas palmitas que se escuchen Él trabaja hasta tarde para que ella no le falte nada Que el sonido de amor ella lo espera enamorada Que la vencia se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor no se está pagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Ella le quiere decir ¿Cómo? Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Y él conoce bien como ganar a su corazón A ver el público ¿Cómo dice? Que le hace falta Que le da una rosa Suena con que vuelen en su vientre mariposas Ella siente frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Y arriba el aplauso para ella que se escuche bien bonito Y esas palmitas también Pero ella siente que el amor no se está pagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Ella le quiere decir ¡Fuerte! Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien como ganar a su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que mueren en su vientre mariposas Ella siente frío Ella siente frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor El aplauso que se escuche Sí, señor A ver, otra cancioncita que de pronto quieras escuchar Eso ya creo que es banda Pero te podemos ofrecer sin embargo Canción de banda Tenemos por allí Mi último deseo O de pronto alguna en especial de Vicente Acá entre nos La diferencia Hermoso cariño El ausente El rey Mujeres divinas Hermoso cariño ¿Listo? Vamos con hermoso cariño Y dice así Suelta, bonito Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado Nomás ya para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y de amor El hermoso cariño El hermoso cariño Y yo estoy como un niño Con nuevos juguetes Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Qué hermoso cariño Que Dios me ha mandado Nomás para mí El aplauso bien bonito Para la señora Alicia Y para todos ustedes Ay, ay, ay El hermoso cariño El hermoso cariño Y yo estoy como un niño Con nuevos juguetes Contento y feliz Y no puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Nomás para mí El aplauso bien bonito Bueno, continuamos de canciones Para que me la saquen A bailar nuevamente Vamos con esto que dice Aunque no sea el mes de mayo Y bueno Continuamos de canciones Y para que vayas pensando Otra canción en especial O canciones que quieras escuchar ¿Listo? ¡Arriba las vueltas! ¡Palmas, palmas, palmas! Suena y le dura Muchachos Póndale el alma A ese gallo Para cantarle a mi madre Yo no necesito Que salva ese mayo Despierta, madre Que le traigo Suena y hasta bailar Traigo el sentido De emoción En el corazón Mamita linda Por favor Abro la puerta Para que escuche Lo que dice Mi ganación A ver los caballeros A bailar con ella Sí, señor Vengo a decirle Que es mi reina consentida Que su cariño Me limita Y me da fe Que su cosa Por mí Te suene esta vida Pabrecita querida Y te despierta Y sé Ay, ay, ay Quiero llenarla De besos Y de flores Amor De mis sabores Y de mis alegrías No necesito Que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor a todos los días Que bonita Chaparrita Bueno y seguimos con esta canción Cambio para ella con amor Y dice así Clavelitos con amor Perfumados de alegría En tu corazón Los pago Oh, linda Madrecita mía Y son rojos Como el sol Que agoniza Mejanía Puroso Como el cristal La dichosa Madre mía Por lo menos Con cariño En tu pecho Madrecita mía Te lo brito con amor En este grandioso día Desaplausos Sí, señores Qué bonito Claro que sí Bueno, de pronto pensaste Que una canción en especial El público también La vikina El aventurero Listo Listo Claro que sí Vamos con eso ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Conmigo Yo soy el aventurero Todo el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta pesar de todo Me gustan las altas y las chaparritas Las flacas y gordas Y las chiquititas Solteras y minas Y diversas Y me encantan las chajas De caras bonitas Y por eso vengo aquí Cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puritito corazón Sí, señor Y el aplauso Para todos ustedes Que bonito El mundo me importa poco Tengo un amigo lo que quiero Soy un raro y buen amigo Vacilado el más sincero Yo juego Maraca y sepa rantear Y a mí me les tomo tequila mezcal Y lento cupito también al chacán Y a mí me les bailo que están a comer También un jarabe que algún chachachá Yo soy el aventurero Y a mis suegras les digo que cuidadito con sus hijitas Porque no respondo y el aplauso Para las suegras presentes Ay, ay, ay Yo soy el aventurero Cuando me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta besar de todo Me gustan Las altas y las chaparritas Las placas y gordas y las chiquititas Solteras y fiudas y divorciaditas Me encantan las chatas de caras bonitas Ay, ay, ay Que tengan hermanos Que no sean celosos Que tengan toditas cara de babosos Me gusta la vida Me gusta el amor Soy aventurero revacilador Y por eso Vengo el alma de trovador y bohemio El aplauso para todos ustedes Ay, nos vemos mis cuates Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, 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 la A ver, conmigo, ¿cómo dice? Ay, la, la, la Aventurero Y yo soy Sí, señora El aplauso Que se escuche Bien bonito A ver otra cancioncita De pronto A ver, Viviana Alguna que tú elijas Que quieras escuchar El último deseo Bueno, listo Vamos con esto Con muchísimo cariño Pero antes yo quiero saber Si tenemos palabritas Que tal la homenajeada Para todos los presentes Para tu hija Para tu familia ¿Qué les tienes que decir En esta maravillosa tarde? No, que muchas gracias Que Dios me los bendiga a todos Que gracias por esto Tan bonito Por esta No, sorpresa Pero por este homenaje Tan lindo Que no solamente Es de mi hija Es de todo O sea, yo sé Que ella Apenas que lo preparó Todo Pero todos tienen Que ver en esto Entonces es muy lindo Muy agradecida Muy feliz Por estos 15 años Bueno, claro que sí Vamos con un mix De banda De música de banda Para todos los amantes De la música de banda Y bueno De las nuevas del mariachi Recién montaditas Para ustedes Vamos a complacerlos Con esto ¿Qué dicen? Así Me gusta tomarte la mano Camino al cine Presumir tu belleza Con lo natural De tu ser Con tan poca pintura Uses tu hermosura Y con ella Tu piel Y de la otra Me encanta Que pida la banda Y que me debe Su sabor a bujana Que me tranquilice Su falda cortica Su escote Me hicita Besar su huequita Y mis manos Perder Dentro de sus ojos No niego Me encanta Pintar sonrisas En su rostro Son hermosas Las tardes De sushi O de tomar café Y ni yo me explico La crucilería Se me da también ¿Cómo dice? Pero en la parranda La otra me encanta Donde sigue el rollo Con mis camaradas Bailando y pisteando En la madrugada Y ya amaneciendo Vamos a la cama Y con sus uñas largas Aruña a mi espalda Es un dilema Es un problema Los ojos Sostendan Y no estar En mis manos Ser enamorado Ser un poco Curuzi Pero acelerado Un ángel De día Un demonio En la noche Y si hay que decidir Miren plebes No quiero ser sin vergüenza Pero hay que decidir Lo legal ¿Cómo dice? Una en el día Y la otra En la noche Y ahora sí Mi último deseo Que la pidieron Claro que sí Me gustan los parties Y las desveladas Dura ese domingo Y toda la semana Me la paso alegre Y disfruto la vida Y así seguiré Hasta mi último día Me gusta el despadre El ambiente me prende Yo si soy feliz No le temo a la muerte Yo no pienso en eso Eso es tiempo perdido Pues nadie se estafa De nuestro destino Por eso aprovecho De cada momento Pues consciente estoy De que no soy eterno Por eso la paso Contento en la pena Y de vez en cuando Le entro a la lotera La vida es pescada Y hay que disfrutarla Como más te guste Y te pegue la gana Porque el agua es suda No tiene respeto Se lleva de todo Y agarra pareja Quiero estar contento Mientras viene el día De vestir de negro A toda mi familia Y espero que cumplan Mi último deseo Antes de meterme En el agujero No quiero que lloren No quiero sus lágrimas Ya ven a mi entierro Música de banda Echen la loquera Y una de bucara Por si hay otra vida Seguir la parranda Seguir la parranda Mil gracias Mil gracias te doy Que creo que ya la cantamos Y ya la cantamos No entiendo No entiendo De Alejandro Fernández Tenemos de Vicente Mujeres divinas El ausente El tenampa Mujeres divinas En la voz femenina Talismán Hechizo Hechizo Listo Vamos con hechizo Y vamos con eso Bien bonito ¿Qué dice así? Bien Bueno claro que sí Con tu haciendo Que tiene esta tarde Esa canción Bien bonita Canción de amor Fue con buen chizo Lo que pasó Un amor Borrar mi soledad Yo no me pude resistir Pero la verdad Tiene contigo Su forma de ser Si fue hechizo Si fue hechizo No fue hechizo Eso es que me importa Ayer Todos sus ojos Son mis ojos Y su ser Solo dicen Si fue hechizo No fue hechizo Ya no me preocupo Más Soy feliz Entre sus brazos Eso es una realidad Y que viva el amor El aplauso Para los enamorados Fue como mafia Su suavidad Él logró borrar Mi soledad Ya no me pude resistir Pero la verdad Que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo No fue hechizo ¿Qué haces que me importa Ayer Pero sus ojos Son mis ojos Y su ser Solo dicen Si fue hechizo No fue hechizo Ya no me preocupo Más Soy feliz Entre sus brazos Eso es una realidad Si señores Y ese aplauso bonito Y bueno Seguimos complaciendo Tratir con más canciones Bueno, bueno Y continuamos Con el show del mariachi Claro que sí Y bueno Continuamos De canciones bonitas Y bueno Vamos con el show del mariachi Me regalan las palmitas arriba Bien bonitas A continuación A ver Un momentico Preparamos las luces Para que puedan observar Nuestro show de luces Para todos ustedes Y bueno Continuamos con esto Bien bonito Con muchísimo cariño Con muchísimo amor Para ustedes Y bueno Vamos con esto ¿Qué dices? Y arriba las palmitas Que se escuchan bien fuerte Bien bonitas Palmas Pa, 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 pa Arriba He, 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 he Es He, he, he Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindas formas Todos dicen A ver ¿Cómo? Ahí A ver Como que Chabela No señora ¿Quién es la cumpleañera? ¿Para quién es la serenata? Ustedes también se equivocaron No se rían Mira Y está molesta Mira Me está mirando brava ¿Sí ven? A ver Otra vez Por favor Pero fuerte Que se escuche Ay ¿Cómo? Ay Ligia Eso pero con ánimo Con ánimo Él sabe Que no me quieres Y al mirar Que me desprecias Todos dicen ¿Cómo? Ay Ligia Y las palmitas Por allá Ay Ligia Mi Ligia Mi Ligia Es el nombre Que yo llevo Y arriba las palmitas Palmas 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 Vamos con el zapate mexicano Para todos ustedes Con todo el cariño Con todo el amor Sí, señor Y dice María Chi Juvenil de Colombia ¡Vámonos! Y en mis días Y en mi noche Yo me formo Y despierto Y en mis sueños Se contemplo Y te digo ¡Eh, eh! ¡Oí! Ay Ligia Ay Ligia Mi Ligia Mi Ligia Es el nombre Que yo llevo Mariachi Dos hormiguitas Listo A ver Estamos preparados Listo Así dice Mariachi Juvenil de Colombia El zapate mexicano Va Sí, señor Igualito Y ahora vamos En el baile del ferrito Mariachi Juvenil de Colombia Dice El baile del ferro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado 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 El baile del ferro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado 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 Y en mis días y en mis noches Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo, a ver, ¿cómo dice? ¡Ay! Y bueno, continuamos con canciones bonitas Sí, señor, bueno, vamos con el homenaje del mariachi Y también para que vayas pensando la canción de Ñapa Luego de esta canción Y vamos con el homenaje del mariachi para ti Y esto que dices Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón empiezas a notar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa Y te entrego en una rusa La vida que pueda quedar ¿Cómo dice? Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que es en ti Lo bonito que es en ti Cuando me conocí Sabes Sabes una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me acuerdo Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Quiero aplausos Quiero aplausos El cigarrillo Mujeres divinas Claro que sí A ver una que quieras escuchar De Juan Gabriel Te lo pido por favor Se me olvidó otra vez Así fue Si quieres Listo vamos con si quieres Y esto bien bonito Que dices Si quieres Me estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Voy a ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Y yo me estaría Toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Estima Y yo he estado Y yo he estado Eamorado De que me gustas Me gustas, es verdad, de que te quiero, es verdad, mas si me quieres aceptar, no necesitas decir que si, tan solo verás, amé y sabrás, que como un loco estoy de ti, enamorado. ¡Qué un aplauso muy bonito para todos ustedes! ¡Ay amor! De que me gustas, es verdad, de que te quiero, es verdad, mas si me quieres aceptar, no necesitas decir que si, tan solo verás, amé y sabrás, que como un loco estoy de ti, enamorado. Hasta la próxima oportunidad. Buenas tardes, gracias.